18 Vamos a la de guerra altirruma 19 19 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 27 28 28 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 32 32 33 34 34 35 34 35 38 39 35 36 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39 40 39 39 39 40 40 41 42 42 41 42 42 42 42 43 44 44 44 Y acá, ¿dónde se? ¿Dónde se? Ahí quedó, adiós